La propiedad que se conoce como Casa Clum, son siete cuerdas que hay en Sabanayana, aquí en Río Piedra. Originalmente fue una finca, hoy día está completamente arbolada, tiene sus árboles que son árboles maduros, ya deben tener algunos de esos árboles sobre 100 años. Y enclavado casi casi en el centro de la propiedad hay una casa antigua, que fue una casa de hacienda hecha en madera, típica casa de hacienda puertorriqueña, levantada sobre el nivel del suelo, que el arquitecto Clum adquirió en el 1947, entonces la transformó en el 49 para convertirla en una pieza de arquitectura única en Puerto Rico, que le aplicó a esa arquitectura tradicional puertorriqueña unos conceptos noveles, de una arquitectura contemporánea y dirigida hacia el trópico. La casa en el 1997 fue designada como el monumento histórico nacional, o sea de Puerto Rico, regional de Puerto Rico. En el 2012 se elevó a nivel nacional de Estados Unidos, entonces en el 2013, 2014 fue incorporada dentro del World Monument Watch, que son aquellas propiedades de importancia histórica, culturales, que están en peligro. Finalmente alrededor del 2009, después que se hizo la exposición de Henry Clum en el Museo de Arte de Santurce, se repensó otra vez el uso de la casa y llegamos a un acuerdo de que la casa podría servir y debería de servir para lo que el arquitecto Clum tuvo una intención en un momento dado de su vida y era generar un centro donde se pudiese educar a distintos usuarios de la integración sobre el arte, la arquitectura y el ambiente. Entonces, pues finalmente, el año pasado, la escuela empieza con un proyecto juntamente con la decana Mayra Jiménez y la decana Nixalí Ramírez, que ya es la decana en Asuntos Administrativos, que es una combinación bien importante para tener, ¿verdad?, avalando el proyecto. Pues, Nixalí y yo dimos un primer curso de diseño con respecto a cómo se debe de intervenir la casa para que este centro se pueda hacer allí. Así que el semestre pasado se trabajó con la estabilización de la casa, la estabilización estructural de la casa, porque ya todo lo que es la estructura, la subestructura de la casa está bien frágil, lo que son los socos, etc. Este semestre lo que se va a estar haciendo es una intervención en la planta principal. El semestre pasado se hizo una intervención en el sótano. Ya nosotros nos vamos a concentrar más en lo que es la planta principal de la casa Clum, siguiendo algunas de las recomendaciones que nos hicieron el grupo anterior, de tener oficinas, administración en la parte de arriba, y ver de qué manera podemos conservar lo más que se pueda de la casa Clum, los materiales, la madera y las diferentes áreas que tenemos que tener presente a la hora de intervenir en una casa con el valor histórico que tiene la casa. Lo que se fue de la casa Clum. La casa Clum. Se fue de la casa Clum. La casa Clum. Gracias por ver el video.